Hola, bienvenidos al sorteo 65-18. Estamos en Chance el Dorado Tardy para hoy lunes 6 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Fuegan las baloteras con su autorización. Encuentre su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca. En las 20 localidades de Bogotá también tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Y atentos al resultado. Gana el número 2-8-8-4. Resultado 28-84. 28-8-4, número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Paga Todo para Todos.